¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de 365 Cine. Yo soy Marcelo, en el video de hoy les voy a mostrar los últimos títulos que se suman a la colección de 365 Cine. Varios títulos que han ingresado, algunos 4K, algunos ya los pude ver, otros todavía no. Algunas novedades lindas, algunas recomendaciones y algunas que tengo ahí en la pila de títulos por ver. Pero ya los quería compartir con ustedes para que los puedan ver, charlar un poquito sobre eso. Invitar a las nuevas personas que se van sumando al canal a que se suscriban. Estamos llegando a una linda cifra ya de suscriptores. Me gusta porque hay gente que se está sumando al coleccionismo. Algunos son coleccionistas de hace muchos años y otros veo que están retomando ahora un poquito el hábito de coleccionar sus películas favoritas en una buena calidad de formato físico. Así que desde ya me alegra mucho que se sumen al canal y por supuesto si siempre en mis videos me pueden ayudar con un like que me ayuda a que el algoritmo le muestre este video a más y más coleccionistas. Vamos a arrancar con los títulos, tengo varios interesantes. Uno de los más esperados que sinceramente lo acabo de recibir es el de Pesadilla en la calle Elm. La remasterización 4K, esta es la edición Steelbook, hay varias ediciones. Seguramente también voy a recibir otra edición que viene en un box set un poquito más lujosa en el packaging por decirlo de alguna manera. Pero esta me gusta, esta me gusta como viene presentada, me gusta esta especie de estilo medio retro que le puso Warner. Inclusive se puede ver aquí, no sé si se cansa ver en el lomo que tiene como el logo viejo de Warner. Así que medio que se asemeja a un VHS medio antiguo. Tengo muchas ganas de volver a verla. Esta, a mi criterio, es la mejor de la saga, quizá es la más terrorífica. Quizá ya a partir de la tercera, cuarta ya empezamos a ver un Freddy un poco más gracioso, por decirlo de alguna manera. Con varios toques de comedia, muertes muy exageradas y demás. No deja de ser muy entretenido, pero la que realmente me parece una película 100% de terror es esta. Realmente la he visto no hace mucho, la volví a ver y me gustó. Realmente me encantó la película volver a verla, me gustó mucho. Y ahora estoy esperando poder ver esta restauración. He escuchado buenos comentarios, por supuesto espero una mejor calidad que el Blu-ray. Y como siempre, siempre está bueno revisitar esas películas que nos gustan, que nos marcaron, aunque las vimos quizá cuando estábamos chicos, adolescentes. Muchos de los que somos fans de este tipo de películas las hemos visto en nuestra adolescencia. Bueno, otro título que recibí es Bad Boys, la última, Bad Boys Ride or Die. Esta es la edición Steelbook, también muy linda, unos lindos colores. Estuve revisionando las tres primeras, así que esta también la acabo de recibir recién, así que luego la veré y les contaré mis impresiones seguramente en alguno de mis otros videos. Estuve viendo las tres anteriores. Las dos primeras realmente hace mucho que no las veía y me gustó mucho volver a verlas. Son muy divertidas, muy entretenidas. Realmente me gusta el estilo de Michael Bay en películas de acción. Recordemos que luego hizo muchas películas de Transformers, entonces como que bueno, dejó un poco de hacer este tipo de películas que realmente a mí son las que más me gustan de las que hizo, como por ejemplo estas, las dos primeras. La isla, por ejemplo, es una película que me gusta mucho. Bueno, una de las más conocidas y exitosas de San Majedón y La Roca. Todas muy, muy buenas. Las dos primeras de Bad Boys realmente me gustaron mucho. Recomiendo mucho esos 4K. Realmente se ven muy bien. Y el sonido me pareció impresionante, impresionante en las dos primeras. En la tercera también. La tercera es una película más nueva de hace muy poquito, hace unos tres años más o menos o cuatro. Entonces lógicamente esa se ve muy, muy bien en cuanto a colores. El sonido realmente me pareció buenísimo. Como en la tercera, curiosamente en una parte en que muere uno de los, uno de los personajes de Bad Boys. Literalmente salté en el sofá, el disparo vino de atrás y recorrió hacia adelante. Fue muy sorpresivo y realmente el sonido ayudó mucho a generar que me pegue un sobresalto. No me pasa en muchas películas, pero en esta está tan bueno el sonido que realmente, literalmente salté. Y bueno, disparos por todos lados, espectacular. Me gustaron muchísimo. Mis favoritas son las dos primeras. La tercera me parece una entretenida revisión de estos personajes. Y me falta ver esta, pero que he escuchado que también en lo que respecta por lo menos a imagen que tiene un audio impresionante. Así que también la tengo en mi lista de películas por ver. De las primeras, es de las primeras que quiero ver porque ahora terminé justo de ver la tercera. Así que directamente voy a ir a ver esta cuarta película. Otra que vi también que recibí es la precuela de Quiet Place. Esta es Quiet Place día 1 o Day 1. Bueno, creo que se llama Un lugar silencioso. Seguramente las vieron. Estas películas, las dos primeras, tuvieron mucho éxito. Si son más o menos seguidores del cine de terror ficción. Fueron muy exitosas en su momento. Son muy buenas las dos, muy entretenidas. Esta también me gustó. Me pareció una entretenida película de ficción terror con algunos sobresaltos. Interesante como hace hincapié en los personajes un poco también. No es una película que sea quizá todo el tiempo sustos y escenas espectaculares. Sino que por ahí se toma su tiempo en retratar. Los personajes principales son básicamente dos o tres. Entonces es como que estos son los dos protagonistas principales. Y es lo más importante de la trama. Pero me gustó. Estas películas tienen como una visión también de la humanidad. Que es lo que pasaría en una situación así tan extrema. Entonces eso también le da a las películas un toque interesante. No es simplemente monstruos y saltos. Sino que por ahí tienen algo ahí que también con lo que respecta a los personajes las hace un poco más interesantes. Así que es muy entretenida también. Muy buena calidad de imagen. Y un audio también excelente. Muy muy destacado. Así que una entretenida película para ver. Si contás además con un sistema de audio sin en casa. Barra de sonido con parlantes y demás. Súper disfrutable. Después también recibí esta edición limitada de Cementerio de Animales. Que también tuve la oportunidad de volver a ver. Cementerio de Animales hace unos días nada más la vi. Hace mucho que no la veía. Recuerdo en su momento haber leído el libro. En mi adolescencia leí casi todos los libros de Stephen King. Así que es un escritor que me gusta. Y me gustan muchas de sus adaptaciones cinematográficas. Otras son no muy buenas. Esta realmente me pareció muy buena. Volver a verla después de tantos años. Me gustó mucho. Me gustó cómo está adaptado el libro. Cómo está adaptada la historia. Considero que genera esa sensación inquietante. Que te pone un poco nervioso. Las cosas que empiezan a hacerle el protagonista. En la desesperación por recuperar. En este caso a su hijo. Realmente me gustó cómo está retratado. Cómo está hecho. Tiene un par de escenas bastante escalofriantes. Un par de escenas que también puede pegar. Un pequeño salto en el sillón. Así que muy recomendable. Y esta edición me gustó. Me gustó el arte también. Vine adentro con algunas cositas más. Que si hago un unboxing después les voy a mostrar bien. Que es todo lo que trae adentro. Pero muy linda. Estas ediciones me gustan. De caja dura. 35 aniversario. Claro, es un primer año. En el 1989 estamos ya en el aniversario número 35. Otra edición muy linda que recibí. Es la del Silencio de los Inocentes. Esta es la edición de Arrow. Ya había salido en Estados Unidos una edición previamente editada por Kino. Y ahora Arrow saca en Reino Unido su propia edición. Pero realmente el packaging de esta edición se ve mucho más atractivo. Me gusta que tenga el arte original. Eso me encanta cuando películas tan icónicas conservan el arte original en la tapa. Realmente es lo que me gusta. O sea, algunos rediseños están buenos. Están lindos, vistosos. Pero muchas veces el póster original es insuperable. Y en este caso este es insuperable. Realmente es un arte espectacular. Bueno, viene con mucho material adicional. Así que eso va a estar interesante. Es una edición limitada. Bueno, obviamente con su restauración y demás. Pero tiene muchos extras. Y una lista de extras muy muy grande. Así que eso va a estar interesante también poder ver un poquito de los extras. Es una película que la vi varias veces. Me encanta. Es una de mis películas favoritas. Seguramente si hiciera algún tipo de ranking. Seguramente estaría en el top 20. Probablemente de las películas que más me gustan. Así que excelente esta edición. Vamos a verla. Esta todavía no la vi. Pero es una película que vi varias veces. Y que nunca está de más volver a verla. Siempre me entretiene mucho. Me gusta. Siempre por ahí le encuentro algo nuevo. Me encantan las actuaciones. Cómo está narrada. Es una película que no defrauda en reiterados visionados. Luego recibí Maxine. Esta es la que completaría la trilogía de películas dirigidas por Ty West. Se iniciaron... Como ustedes saben, tuvo bastante éxito con una película de terror. Porque se llamó X o X. Y eso generó que el director haga esta trilogía. Quizá. No sé si de un origen pensó en la trilogía. Para mí que es como que tuvo éxito en la primera película. Dijo, bueno. Vamos a crear todo un universo alrededor de este personaje. Así que bueno. Cada película nos retrata un poquito. Qué es lo que le pasa. Seguimos la historia del personaje de Maxine. Así que esta también tengo muchas ganas de verla. Porque me gustaron las dos anteriores. X, Pearl. Me gustaron las dos. Así que si sos fan del cine de terror. Me parecen unas películas entretenidas. Bien hechas cada una ambientada en una época distinta. Con un estilo quizá diferente. Así que esta la voy a ver también pronto. Después recibí la última de mi villano favorito. Esta es la cuarta. Por cierto, también tuvo mucho éxito en el cine. Así que vamos a tener seguramente más películas de mi villano favorito. De los Minions. Siempre entretenidas. Bueno, una edición muy vistosa. Como pueden ver ahí unos colores muy lindos. Los Minions y Gru están en relieve. Así que se la ve muy linda. Esta no la vi en el cine. Así que bueno. Va a ser una linda oportunidad para disfrutarla en 4K. Que como siempre las películas animadas en 4K. Tienen unos colores impactantes. Así que siempre es muy entretenido. Ver películas animadas en el formato. Así que buenísimo. Tenemos un par de películas más animadas. Por cierto. Esta es una edición limitada de Steelbook. Que salió en Europa. De La broma asesina de Killing Joke. La película animada basada en la historieta de Batman. Me gustó muchísimo el diseño. Es como blanco y negro. Pero los ojos tienen otro color. Esto también es como un estuche. Después cuando pueda también. Puede ser que la muestre también en Instagram. O en alguno de los unboxings que suelo hacer. Y bueno. Este también era. Este es el arte original del cómic. Pero muy linda. Muy linda esta adaptación animada de la historieta de DC. En un muy muy lindo. Steelbook por cierto. Esta sí también. A pesar de ser inglesa. Tiene opciones en español. Y hablando de animación. Recibí esta que es. La temporada 1 de Arkane. También una serie que escuché muy buenos comentarios. Basada en los personajes del juego League of Legends. Si mal no me equivoco. Estuvo en plataformas. Creo que en Netflix. No sé si todavía está aún ahí. Pero bueno. Me he escuchado buenos comentarios. Me gusta el arte. Esta es la edición Steelbook. Así que bueno. También. Interesante. Interesante título. Pasando a otras cosas un poco más serias. Tenemos Novecento. Esta es la edición de España. Pero es región libre. Buenísimo. Estaba discontinuada. Estaba muy difícil de conseguir. Novecento. Estaba la edición americana. Pero sin opciones en español. Así que buenísimo que haya salido. Esta edición en España. Esta es una edición de. Divisa. Divisa que nos trae. Buenos títulos del cine europeo. Del cine clásico. En buena calidad. La verdad que las ediciones de Divisa. Suelen ser muy buenas. Y esta es una película que no he visto. Lamentablemente no la vi. Pero tiene un gran reparto. El tema con estas películas. Es que a veces. Como que son muy largas. Y tengo que encontrar el momento. Para ver una película como esta. Que creo que anda por las tres horas o más. Tratando de ver si encuentro la duración. No. Mucho más. 315 minutos. Así que es como para sentarse un fin de semana. Y verla. Casi como si fuera una serie. Lo tenemos a Robert De Niro. Está Gerard Depardieu. Donald Sutherland. Burl Lancaster. Lindo. Lindo reparto. Así que. También es un título que. Tengo ganas de ver. No he visto. Y otra edición de Divisa. Que me pareció muy linda. Es esta. También de un clásico de cine español. La edición. Digibook. De. Quien puede matar a un niño. Había sido editada antes. En una edición. De caja simple. Pero bueno. Ahora salió esta con el librito. 64 páginas. Interesante. Con cuestiones sobre el director. El reparto. La producción. Entrevistas y demás. Clásico de cine español. Que no vi. Así que. Los que. Son de España. Si la vieron. Me pueden dejar en los comentarios. A ver. Que tal. Esta película. Sé que es. Es un lindo clásico del cine español. Y la tengo ganas de ver. Así que bueno. Espero por ahí. Que me dejen. Sus comentarios. Si vieron. Quien puede matar a un niño. Otra que salió en España. Es. Esta edición. De Lionheart. Corazón de León. De Jean-Claude Van Damme. Estas especies de. Realmente son Steelbooks. Porque Steelbook es una marca. Es una especie de metal pack. O algo así. Creo que le dicen. Pero con un. Relieve. Creo que se alcanza a ver ahí. Muy muy vistoso. Muy lindo. Así que bueno. Ahí también trae. Una. Unas postales. Las ediciones son bastante simpáticas. Me gustan. Trae versión de cine. Versión del director. Interesante. Así que seguramente. La volveremos a ver. Ya que hace rato que no veo. No veo el corazón de León. Y hace rato que no veo una película de Van Damme. Así que también. Este es uno de los títulos. Más entretenidos de su filmografía. Bueno. También esta edición de Ace Ventura. Esta es española también. Una edición de cajita. Que tiene la 1 y la 2. Y unas postales. Bueno. Ace Ventura hace rato que no las veo. Bastante. La primera me gusta. Es muy divertida. La segunda quizás es un poco más exagerada. Ya se va muy muy al extremo. Igualmente me divierte Jim Carrey. Pero bueno. Llega un momento que. Ya la locura es como demasiado. Pero bueno. Linda época de Jim Carrey. En esa época estrenó La Máscara. También tuvo mucho éxito. Varias películas. Hasta que chocó con The Cable Guy. Me acuerdo. Aquí se llamó Insoportable. Bueno. Esa película del tipo que va a instalar el cable. Y es un pesado. Muy muy pesado. Me acuerdo de esa película. Una viola de humor negro. Pero que le fue muy mal en la taquilla. Y bueno. Se le hizo difícil quizás ahí. Había tenido una seguidilla. Éxitos de taquillas muy muy buenos. También con Mentiroso Mentiroso. Bueno. Linda época. Bueno. Después tenemos Revenge. Esta la mostré. Hace poco un video recomendado. 10 películas de mi colección. Y había elegido esta. Porque también la vi hace muy poco. Y bueno. En el video también les comentaba. Que era de la misma directora de La Sustancia. Que también la había visto en el cine. Y me gustó. Muy buena por cierto. Muy fuerte la película. No apta para personas impresionables. Bueno. Esta es una película de acción. Una película. Obviamente ya. El título nos indica que hay una venganza. Bueno. Son. Son tres hombres que. Matan a una mujer. Uno de ellos. Abusa de ella. Y bueno. La dan por muerta. Y ella resulta que. Aparentemente. No lo está. Eje. Inicia. Todo. Una venganza. Una persecución. Para tratar. De matar a estos tres tipos. Es en. En un escenario desértico. Muy bien filmado. Muy bien fotografiado. La directora. De esta película. De La Sustancia. Realmente tiene un estilo visual. Muy. Muy entretenido. Muy destacado. Un montaje muy rápido. Muy entretenido. La verdad que sus películas son. Tanto de La Sustancia como esta. Muy entretenidas. Te puede gustar o no. Te podrá. Quizás. Causar un poquito de impresión. Tanta sangre y tanta violencia. Pero realmente. Muy muy recomendable. Recién la vi ahora. Porque bueno. A colación de que esta película. De La Sustancia se estrenó en cines. Hice ver su película anterior. Y realmente. Me pareció muy muy. Muy entretenida. Muy recomendable. Otra que recibí. Es la animada. De Lord of the Rings. Esta es la versión de los años 70. No sé si sabían. Que hay una. Versión tanto de esta. Como de Hobbit Animadas. Que se hicieron en su momento. En la década del 70. Una animación bastante. Un poco rústica. Por decirlo de alguna manera. Un poco bastante básica. Pero bueno. Era un poco. Quizás los cánones de la época. Pero me pareció una curiosidad. Y como me gusta mucho. El Señor de los Anillos. Me gustan mucho las películas. Me gustan los libros. Me pareció interesante. Incorporar esta. Que descubrí. Que estaba esta edición. Del Reino Unido. Que inclusive. Tenía opciones en español. Así que. Buenísimo. Bueno. Una más que incorporo. A mi colección de películas de Woody Allen. Que vamos completando de a poco. Medianoche. Comedia sexual de una. Medianoche de verano. Sería la traducción. Más o menos. Un título muy largo. Bueno. Una divertida. Comedia. De la época de las comedias de Woody Allen. Quizás de la época. Del dormilón. Bananas. Ahí por los años 70. Buenísimo. Vamos completando. Son muchos títulos. Así que estoy tratando de rastrear. A ver cuáles están disponibles. Cuáles faltan. Interesante. Interesante. Y bueno. Un par de títulos más de España. Esta es el espantapájaros. Protagonizada por Jim Hackman y Al Pacino. No la vi. También. La incorporé. La única versión. Que tiene opciones en español. Ya que había sido editada previamente. En otros países. Como Estados Unidos. El resto de Europa. Pero no tenía opciones en español. Al igual que esta. Mujer soltera busca. Un muy buen thriller de los años 90. Protagonizado por Brigitte Fonda. Jennifer Jason Leigh. En España. Es la traducción literal. Que es. Mujer blanca. Soltera soltera busca. Que es. Una traducción muy literal. Y aquí en Argentina. Le sacaron el blanca. Y aquí. El título fue. Mujer soltera busca. Una curiosidad. De estas. Siempre diferencias. Que tenemos con España. En muchas de las traducciones. De los títulos. Y un par de títulos más de España. Que es. La amante del teniente francés. Un clásico de Meryl Streep. También protagonizado por Jeremy Irons. Esta tampoco estaba editada en otros países. Y el cuarto protocolo. También un thriller de espías. De los años 80. Protagonizado por Chris Brosnan. Y Michael Caine. Esta también la vi hace. Muchos. Muchos años. Así que bueno. Esta ha sido la pila. Espero les haya gustado el video. Cualquier comentario. Cualquier duda que tengan. Cualquier cosita que quieran. La seguimos charlando. Aquí en los comentarios. Como siempre. Les agradezco por verme. Y nos vamos a ver muy pronto. En un nuevo video. Adiós.